¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Esther, hoy 17 de diciembre, si ganas tu cumpleaños, si haces Renata, te la regalo a tu familia. Disfruta la razón de Marachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, por ser un día de los santos, te vemos, trañador. Hoy, por ser un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. Hoy, por ser un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. Hoy, por ser un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. Hoy, por ser un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. Hoy, por ser un día de los santos, si ganas tu cumpleaños. Hoy, por ser un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. Hoy, por ser un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. ¡Mis felicitaciones! Es un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. Pero es un día de los santos, si ganas tu cumpleaños, si ganas tu cumpleaños. También te dedicaré, mis felicitaciones. ¡Mis felicitaciones! Muchas gracias, muchísimos gracias vous a James tú a 책 in fantast UN Bueno, antes de seguir con canciones, no se si de pronto alguno de sus familiares va favoritas para ella. ¿El que está aplaudiendo va a hablar? Sí. ¿Y la canción? ¡Buenos días para todos! ¿Cómo están dormidos? ¡Bien! ¡Eso! Muchas gracias. En diciembre yo pues quería agradecerles a todos por estar acá, por haberse desesperado. Y pues yo los entiendo y están cansados todo el día todos. Y pues gracias por esperar este momento que todos serán los que más queríamos anhelar, ya que es el cumpleaños de mi mamá y no se imaginan para nosotros o para nuestra familia ya que es cuando llega un mariachi, se encanta, eso es como con una emoción que nosotros sentimos que eso no es única entre nuestra familia, nadie más. Por eso, para nosotros siempre procuramos cuando se realiza un cumpleaños que nos acompañen los mariachis. Nosotros no somos leicanos pero nos gusta, ¿cierto tío? ¡Ay! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Y lo único que... ¡Hay que acompañarlo! ¡Hay que andar con ustedes! ¡Hace que estar atrás! ¡Qué buen juego! 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 ¡Pare de muchos años de vida! ¡Qué me la considero por muchos años más. ¡Muchos años más!" ¡Parecar por él! ¡Qué buen juego! ¡Al día, ahora, hoy es como mi mejor amiga, yo le encuentro todo, y es hora que me ríen, me ríen, me dice Óscar, no lo veo nada, esto tal, y el único personaje lo escucho, porque a nadie más, y a Antonio, y a Antonio, de todos modos, muchas gracias a todos por que estén aquí, eso es un detalle y un agradecimiento, les doy porque se dice es un cariño que le tienen a mi mamá, y yo trato un aplauso para él y yo quiero agradecerle a todos un aplauso para mi mamá, porque gracias a ella todos estamos aquí Gracias Gracias ¿Qué maldito para las especiales que seguimos? Con ocasiones ¡Elijo, elijo, 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 elijo elijo Hermoso, elijo, elijo elijo Hermoso, elijo Hermoso, elijo Hermoso, elijo Hermoso, elijo El hermoso cariño El hermoso cariño Precioso regalo Precioso regalo Me sigue el Vaticano Y que me atundo Y chao El hermoso cariño El hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo mujer Caterna y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo El hermoso cariño Que Dios ha marcado Todas para mí Que Dios ha marcado El hermoso cariño El hermoso cariño El hermoso cariño El hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo mujer Caterna y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo El hermoso cariño Que Dios ha marcado No más Para mí Y que Dios ha marcado Es una persona Que Dios ha marcado Y nos siga ¡Hoy esto! Es ahí? Bueno Y a ver quién se va a ganar ¡Chao, chau! Yo sé bien que estoy afuera, pero siempre yo me vuelvo, sé que tendrás que llorar. Llorando y llorar, llorando y llorar, y me vas que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Hay que volver a estar conmigo, yo siempre lo que quiero, y mis pantalones del mar. No tengo droga y regla, ni nadie que me confesa, mi amigo, quien la cree, y si no se me va a ganar. No tengo droga y regla, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. No tengo droga y regla, ni nadie que me confesa, ni nadie que me confesa, ni nadie que me confesa, ni nadie que me confesa. Pero si seguimos con canciones, ¿algún temita? ¿O para la luna? ¿Cuál es la luna? Uno, dos, tres, ¿uno tiene la canza? T' Uno, ¿oh para la luna? ¡Cuál es el monte... ¡Qué tredo! T views . Es por el tiene la cansa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y me acompañan con las bebidas Cha, cha, ya te pido a ver si no lo puedo ver Si no me va a quedar por favor Celebremos señores con tu gusto Es que me ha de placer en tu gozo Que el santo te encuentre en tu sur Y no busca el corazón Y me ha de placer en tu gusto Que el santo te encuentre en tu bello Como el culo y las velas del mar Y me ha de placer en tu bello Y te pido a ver si no lo puedo ver No, 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 no. Ven a este, seguimos con el siguiente, zapateo mexicano para ti. Nos gusta con la mano con las palmas que tienen el baile de son. Las palmas son igual, wow, 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 wow. Y uno, tres, manchi, y vengan así. Y uno, tres, manchi, y vengan así. ¡Gracias! A ver, no más. ¿Verdad que se te va a ayudar? Vamos a ver, ¿verdad? Venga. Vamos a tener que grabar a este video. Cada uno de ustedes va a coger un mariachi. Es todo el mariachi que quieran. Empezando por este. ¿Ven a que quieres coger? ¿A cuál es lo que esté? Arte aquí en la perra. Eso. Detrás del mariachi. Detrás. Detrás del mariachi con la cintura. Eso, agarramos jóvenes. Ustedes, el mariachi que quieran, es como el mariachi que quieran. ¿Listo? ¡Ale, judíme! Venga. ¡Ale, se coja el saltante! El representante del mariachi que quieran en primera clase. ¡Ale, se coja el saltante! David. Pedimos la colaboración del representante del mariachi que quieran en primera clase. ¡Venga! ¡Hágase detrás! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Detrás de él! ¡Una sola! Veamos que se pelean los dos por él. ¡Venga, para acá! ¡Una para acá! ¡Una! ¡Eso! 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 Mucho, 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 esta noche visa Mucho, 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 porque soy eterno Yo soy súper tintero Yo soy súper tintero Listo y sintiendo paso de frente al mariachi Mirando a su mariachi en casa Mirando al mariachi volteando a mi mente que es eso Pasan a la cintura, vamos a irme atrás en tu vida Me ocupo sin tres, es un maletín Lo que digo, digo ¿Qué ¡Gracias por ver el video! 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 Precio porque te ando enborachando y a pesar de tus precios yo quiero seguir robando y hambre, pero supieras como son lindas estas borracheras y hambre. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Gracias. 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 Gracias.